¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén chidos. Les mando un fuerte abrazo. Bienvenidos a este nuevo review. En esta ocasión vamos a checar el Phaser 90. Es un pedal de guitarra que a mí personalmente me gusta mucho. Yo lo compré porque Paul Gilbert, uno de mis guitarristas favoritos, lo ocupa y eso le da como un colorcito chingón. Un colorcito chido a su forma de tocar. Entonces aquí te voy a mostrar un poco de cómo suena. Le voy a meter en momentos una distorsión. Bueno, ahorita está completamente limpio con un Fender Champion 40. Aquí está la review por si no has ido a ver cómo suena ese amplificador. Y bueno, le voy a meter también un Super Badass Distortion. Cuando meta la distorsión también aquí te voy a dejar el link para que vayas a ver la review de ese pedal. Y bueno, te voy a enseñar cómo suena con distorsión y en limpio. Y sin más, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.